Hola familia, tenemos que hablar de algo importante. Acabamos de recibir una actualización del reporte de foreclosure a nivel nacional y la delincuencia hipotecaria que por primera vez en varios meses está aumentando y vamos a hablar del supuesto peligro que puede suceder, sobre todo con la crisis bancaria y más despidos entrando al mercado. Vamos entonces a ver toda la información que se acaba de compartir acerca del foreclosure, acerca de la delincuencia hipotecaria para ver si vamos a poder tomar oportunidad de esto o simplemente esto va a ser una gota que no va a hacer sentir nada. Vamos a hablar primero de los despidos y lo último que se dio esta semana en cuanto a la economía y entonces pasamos a los foreclosure y la delincuencia hipotecaria. Lo único que te pido es que por favor me regales un like, te suscribas y compartas con alguien que crees que le pueda servir y no compras la casa de tu sueño, compra mejor una propiedad que genere ingresos. Vamos allá. Primero están aumentando la tasa de desempleo de 3.4 por ciento, aumento a 3.6 por ciento y entonces lo que sucede es que Amazon está cerrando ocho tiendas. Además de esto, las tiendas están siendo cerradas en New York City, en San Francisco y en Seattle. Entonces Virgin Orbit está al borde de la bancarrota, va a cerrar la compañía y a despedir a todos los trabajadores por no estar produciendo ganancias en este momento y no poder recaudar dinero de los inversores porque todo el mundo está sacando el dinero. Y por el otro lado, por último, eSport está despidiendo 800 trabajadores que están en departamentos de no producción y esta es la razón por la cual les digo que se traten de acercar a la producción en su compañía o que traten de abandonar todos los departamentos que no están directamente relacionados con la producción en este momento, porque cuando hay recesión, los primeros trabajadores que se van son los que no están produciendo. Las compañías dicen OK, Pepe se dedica a fabricar tornillos en la misma fábrica y María lo que hace es recursos humanos. María puede tener un valor de mercado altísimo, pero en este momento de recesión, el empleador mira a Pepe y a María y dice cuál de los dos produce María te fuiste porque no produce. Pepe se quedó haciendo tornillos que se pueden vender, por lo tanto, Pepe se queda. Acércate a la producción. Bueno, Black Knight acaba de sacar un reporte acerca de los foreclosures y la delincuencia hipotecaria y la delincuencia hipotecaria acaba de aumentar. Esto no es más que el retraso del pago hipotecario, lo que en inglés se dice mortgage delinquency o delincuencia hipotecaria. Bueno, la delincuencia hipotecaria aumentó 7 puntos bases a 3.45 por ciento. Sin embargo, continúa un 12.6 por ciento por debajo de un año atrás. Ahora, la delincuencia general aumentó a 35 mil casos, que esto se da por el aumento en una cantidad grande de personas retrasadas en el primer pago y una disminución en segundo y tercer pago de la cantidad de personas retrasadas. Déjame tratar de explicarlo con número para que entiendas mejor. La delincuencia general aumentó en general 35 mil personas retrasadas. ¿Por qué? 1.81 millón de personas están con retraso de su primer pago hipotecario, o sea, de un retraso de 30 días. Un aumento de 65 mil personas en el último mes tuvieron un retraso de 30 días. Por el otro lado, hubo una caída de 12 mil personas en el retraso de 60 días o más. O sea, ¿qué significa eso? Que aumentó a 1.81 millón de personas con retraso de 30 días, pero cayeron 12 mil personas que tenían un retraso de 60 días que se pusieron al día ya. Y cayó también 17 mil personas que tenían un retraso de 90 días. Cayó a 562 mil casos. Vamos entonces ahora a los foreclosures iniciados y al inventario de foreclosures, que esto es un tema que a muchas personas les interesa. Sobre todo, todo aquel que quiere comprar una propiedad a 20 centavos. Los foreclosures iniciados cayeron 9% a 29 mil casos y aún se encuentra 19% por debajo de los niveles de antes de la pandemia. Y ojo, a nivel nacional hay muchos estados todavía que tienen programas específicamente directos para el comprador o para el propietario que tiene problemas en los pagos. Puede aplicar y se le van a dar 12 meses y 6 meses más de extensión. Pero además de eso, no recuerdo si era a partir del primero de mayo que la FHFA dijo, oye, ya no hace falta ni que sea por el COVID. No importa qué razón es. Si tú tienes problemas financieros, no tienes dinero para pagar la hipoteca. Llámanos y nosotros te vamos a hacer un arreglo del pago hipotecario. El inventario de foreclosures aumentó en 2 mil casos, un aumento de 15% comparado con un año atrás, pero a un 15% por debajo de los niveles de antes de la pandemia. Tenemos un total de 240 mil propiedades en inventario de foreclosures a nivel nacional y las ventas de foreclosures aumentaron 2.5% comparado con el mes anterior a un total de ventas de propiedades en foreclosures de 7 mil 100 ventas de propiedades en foreclosures. ¿Cuáles fueron los estados con mayor delincuencia hipotecaria y los estados con menor delincuencia hipotecaria? Y ahí vamos a ver al final un resumen acerca de la posible ola de foreclosures que pudiera venir, porque yo sé que muchos están escuchando esta idea y están esperando. Los estados con mayores retrasos del pago hipotecario y donde probablemente podamos ver que más propiedades en foreclosures entren al mercado. West Virginia con 5.2%. ¿Qué significa eso? Que alrededor de una de cada 20 propietarios de una de cada 20 familias tiene retraso en el pago hipotecario. Arkansas 5.21%. Alabama 5.8%. Louisiana 7.65%. Y el peor estado de todo el país con retraso hipotecario, Mississippi con un total de 7.94%. Lo que significa que casi una de cada 10 propiedades están con retraso en el pago hipotecario. Ahora vamos a ver los 5 estados con la menor cantidad de propiedades con retraso. Número 5. California 2.32%. Montana 2.26%. Idaho 2.16%. Colorado 2.1%. Y para mi sorpresa, Washington es el estado con menor retraso en el pago hipotecario, 2.05%. Lo que significa que en Washington alrededor de una de cada 50 propiedades está en retraso con el pago. A nivel nacional, el número es 3.45%, lo que significa que más o menos casi, casi una de cada 25 propiedades está con retraso del pago hipotecario. 1.81 millones de familias están con retraso hipotecario leve de 30 días o más. En la gran recesión, para que tengas una idea, ese número estaba por encima del 12%. O sea, mucho más de una persona de cada 10 propiedades tenía un retraso en el pago hipotecario. Ahora, ¿va a venir una ola de foreclosure? Yo sé que muchas de las personas que tú sigues te dicen, no compres ahora, espera que viene una ola de foreclosure. Y ojo, las probabilidades de que eso suceda han aumentado considerablemente con la crisis inmobiliaria, pero vamos a escuchar los números. Bueno, 240 mil propiedades en el inventario de foreclosure en el día de hoy y 1.81 millones de propiedades con retraso hipotecario. Sin embargo, este 1.81 millones de personas con retraso en el pago hipotecario, en su mayoría estoy casi seguro de que pueden mirar afuera, decir cuánto es la renta si queremos vivir en una propiedad similar o cuál es el pago mensual si queremos comprar una propiedad. Y se van a dar cuenta de que su pago hipotecario, si lo renuevan, va a estar muy por debajo de la renta o una nueva propiedad si eso es lo que deciden. Y por lo tanto, pienso que estas familias van a ponerse al día con su pago, como sucede en la mayoría de los casos. Recuerda, tuvimos 2.5%, déjame revisar, sí, un aumento de, perdón, 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 el inventario de foreclosure aumentó 2.000 familias con la propiedad entrando en foreclosure, un aumento de 15% por encima de un año atrás, sin embargo, 15% por debajo de antes del COVID. Yo personalmente no pongo fe en que tengamos una ola de foreclosure y mucho menos, lo más importante de todo, con el partido que tenemos en el día de hoy, que nos guste o no nos guste, es un partido que está mucho más inclinado a los programas sociales y que por lo tanto va a hacer todo lo que tengan en las manos para decir, oye, instituciones federales, hagan todo lo que puedan para que nadie pierda su propiedad. Y entonces todavía tenemos muchos estados con programas para alivio del problema del pago hipotecario para los propietarios y además de eso, la FHFA salió y dijo, oye, ya no hace falta ni que sea por problema del COVID. Cualquier problema financiero que tú tengas, tú ven a conversar con nosotros que te vamos a dar un perdón porque nos lo dijo el gobierno que teníamos que proteger al consumidor. Moraleja del asunto, yo personalmente no creo que vayamos a ver una ola de foreclosure en el futuro cercano. En tres años no se sabe, absolutamente nadie sabe. En un año, en dos años, no lo creo. No hay suficientes propiedades y esas familias que pueden sin duda alguna estar pasando por un mal momento, cuando miren el pago mensual que tienen que hacer contra la renta de una propiedad equivalente, si salen a rentar porque perdieron la propiedad, se van a dar cuenta que su pago hipotecario es mucho más bajo de lo que pueden estar pagando si hacen una renta o una nueva compra de propiedad. Por lo tanto, me parece que más y más personas van a salirse del retraso y van a ponerse al día, porque simplemente el pago mensual es lo más importante y el consumidor ha visto el pago mensual aumentar considerablemente. Esa es la razón por la cual les dije que los intereses son tan importantes que compraran durante el 2020 y el 2021, cuando todo el mundo estaba metiéndoles miedo. Ahora, en este momento la situación es diferente, el pago mensual está por las nubes y esta es la razón por la cual yo no les recomiendo a ningún cliente que compre la casa de su sueño y les recomiendo que compren una propiedad que genere ingreso. Si ya estás preparado, puedes agendar una llamada, nos encantaría servirte en cualquier parte del país. Si no estás preparado, número uno, comienza a trabajar mucho más, aumenta tu valor en el mercado, sobre todo con los tiempos que se vienen, mientras que creas contenido en las redes sociales, acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número dos, ahorra mil dólares lo más rápido posible. Número tres, paga todas tus dedos con el método bola de nieve. Número cuatro, ahorra de tres a seis meses fondo de emergencia. Número cinco, abre tu cuenta de retiro y número seis, no compra la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingresos. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir, que lleva 10 años en este país esperando comprar una propiedad en foreclosure. Y eso, personalmente, yo no lo veo. ¿Cuál es tu opinión? Se la quiere, familia. Bye, bye.